¡Oh, vaya! ¿Con que esta es la nueva yo? ¿Qué te parece? Me he convertido en una adulta. ¡Ya veo! Bueno, Lady Tsunade me entrenó muy duro. ¿Qué quieres decir? Pues Lady Tsunade es una persona muy ocupada, ¿no es cierto? Siempre duerme en su escritorio. Y cuando trata de despertarla, siempre lo hace de mal humor. Lady Tsunade era alguien muy estricto durante mi entrenamiento. De hecho, pensaba que iba a morir. ¡Eres muy lenta, niña! Pero gracias a eso, me volví más fuerte mentalmente. ¿Te pasa algo? No debí haber preguntado. Pues ya te la sabes, échale ganas. Bien, hora de presentar la siguiente palabra clave. La palabra clave es... Un pequeño Zú. ¡Gracias! ¡Gracias!